Sí, sí, di aspeta di sopra. Te manja el pan. El plato prende el pan. Celebradas siempre aquí hace seis años y aquí enfrente tienes el fruto de esta feliz unión entre una persona de Garniano y una persona de Cuba. Entonces significa que Garniano estaba lista para recibir con el máximo de cariño un campeón, una gran figura del deporte como tú y hoy estamos aquí por eso. Mi dispiace que doveva estar con nosotros la máxima carica bresciana, governativa, que era el prefecto, la precedencia del prefecto, pero por motivos de seguridad en la ciudad no ha podido estar aquí con nuestro patrimonio. Es un gran honor, es un gran honor tenerte aquí, tenerte aquí con la comunidad de Garniano. Tenía que estar aquí también el gobernador civil, como se llama creo en España, creo que más o menos la cargo es así, en italiano como es el señor prefecto, que no puede pero estar aquí porque hay un problema de orden público en la ciudad de Brescia, porque hay una manifestación de protesta y claro, el gobernador civil es el responsable de la seguridad de la ciudad, y el alcalde que envía el homenaje de la señora, que es el prefecto de Brescia, que es la más grande autoridad que representa el gobierno italiano en el territorio. Y luego, mi honro de saludar a nombre de toda la organización, a nombre del Assessor del Turismo, del Mascher, del Assessor de Razzi, del Capogruppo Nostro, la señorina Rossella, de toda la comunidad, de recibir a Garniano e de honorar a Garniano y el gran campeón, la medalla d'or a la Olimpíade del 76 a Garniano y para todos los deportivos, y para los deportivos, es forse el más importante del vice ministro. Pero, esto es el orgullo que hacemos a Alberto, aquí a Garniano, y quiero agradecerlo también por el motivo que está aquí en estos días. El homenaje del alcalde con los asesores de su gobierno de la ciudad y con la señorita que representa el capogruppo de su mayoría siempre en el gobierno de Garniano. El homenaje que es, sí, al viceministro del Deporte Cubano, que Alberto tiene muchos otros importantes cargos en su país, de muchísimo tiempo lo tiene, pero el homenaje es, sobre todo, para el gran campeón que ganó dos medallas de oro en la Olimpiada de Montreal del 1976, poniendo, lo pongo yo como cola, en dos disciplinas que nadie, nadie, en 30 ediciones de los Juegos Olímpicos, en Londres, hace unos meses se celebró la 30ª edición de los Juegos Olímpicos, nadie ha conseguido de ganar los 400 metros y los 800 metros en la misma Olimpiada. Ha sido un esfuerzo de producción insuperable. De momento, nadie ha hecho lo que ha hecho el señor Alberto Guantorena Dandero. El motivo más importante de la suya venida a Paganiano lo dobbiamo, y dobbiamo ringraziar el presidente de Octavio Castellini porque es el autor de este evento. Especate las palabras de Octavio Castellini lo resta aquí a tediarme por tanto tiempo. Dunque, mi vinto solo a decir como amministratore, como sindaco, y de frente a, como asesorio, al comando, al comandante, a la mia secretaria comunale, y de mires dirigente urbana que representan la autoridad máxima del comando de Gardiano y toda la secretaria de la ciudad de la Alza qua vicino, y el ringraziamento de la tuya presencia y el ringraziado de Octavio Castellini por lo que ha hecho. Y por este motivo que yo no quiero conseñar a Alberto la victoria rata simbolo de los sportes de Brescia y un otro y me permito de darla a Octavio Castellini por la amicizia que he dimostrado y por el imperio que ha aprofado en estos años para creare un, forse, el primer museo de la teoretica internazionale. Gracias y por lo que ha enseñado el próximo álbum. Gracias. Esta bellísima sera en esta bellísima cittá y por este honor que le ha conseñado. Y por este honor que le ha conseñado que es un grande honor que le ha enseñado no dimentica no dimentica mai el suo país y el amén a la suo persona es un amén a todo lo store cubano. No dimentica que le ha enseñado que le ha enseñado un público que le ha enseñado que le ha enseñado un público que le ha enseñado que le ha enseñado que le ha enseñado un público como siempre cerca de hablar un poco y el estorio muy emocionado muy contento muy satisfecho está muy contento muy emocionado y muy contento porque este es un país que yo quiero mucho que tengo mi corazón de muchos años porque ha l'Italia del suo cuore da moltísimo tiempo da moltísimi anni usted tiene un privilegio muy grande vos avete oggi un privilegio molto grande no, hoy vos avete un privilegio molto grande tiene una biografía enormemente bella preciosa mai parla como describir vos avete un país enormemente maravilloso que no ci son parole para describir por lo tanto muchas gracias a todos de usted moltissima y moltissime desgraciamente a tutti y esto lo voy a poner en un lugar de mucho valor para mi para mi familia mi ciudad y para mi país muchas gracias no puedo olvidar que gracias a que me invito pasando todas estas cosas gracias de la federación de la cual él es uno de los máximos exponentes porque tra las sus tante caricas es miembro del consilio de la federación internazionale de la federación yo soy un dipendente pero hemos siempre tenido un feeling de simpatía de se me permite de amicizia de amistad pensando a esta mia cosa aquí a su a bazzo en una ocasión le digo abierto pero en una ocasión hay una maglietta de cuando correde dice sí me parece que piacere haber un ricordo sí 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 después me dice pero claro pero ¿por qué me me un privado un museo librería collezione de tante cosas en tante cosas que me 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 estoy ocupando de la ética leggera ah bello bello me dice bello bello yo para hacer una batuta ma juro le digo, bueno, Alberto vuol dire que te invito cuando faré la inauguración la respuesta de Alberto es esta, Octavio y Octavio en cubano normalmente con la C, Octa tú tienes que decirme solamente tú debes decirme solamente donde donde debo venir y cuando y yo estaré con ti gracias 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 como sentí el dovere de hacer siento un otro dovere es de agradecer Franco y toda la suya amministración yo son andato da Franco en su ufficio en el mes de septiembre cuando era sicuro Alberto que había hecho todo lo que debíamos hacer una lettera ufficiale al suyo ministro para explicar los motivos que esta suya venía en Italia y cuando era seguro no había más el mínimo dubio yo yo parlo de una cosa muy dolorosa por Cuba y en particular por la ciudad de Alberto que es Santiago el pasaje del huracán que ha distruto que ha distruto tante cosas y si era Alberto que ha contado durante el viaje del aeroporto de Verona pero yo son seguro y esta es una batida que no ni un huracán habría fermado Alberto al venir aquí a Garniano por la amicizia que me pone cuando estaba seguro de esto son andato a probar si hubo un incontro y son andato a probar el síndrome porque pensaba que forse mi dovere mi dovere es un problema de educación de ir al sindaco e de informarlo que habría hecho una cosa así porque mi sento yo he conocido este punto Navarro en particular 30 años hace 31 años hace me he 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 aquí no vengo no vengo tanto ma il mio come dire la mia testa c'è che un giorno io passerò le giornate le giornate qui magari prendendo l'operitivo su questo magnifico porticciolo tranquillo e guardando i miei libri la sopra e sono andato dal sindaco per dirgli franco guarda io farò questa cosa a novembre finirò esattamente i giorni lo faccio perché il formato mi sembra giusto che sia così da lì è scoppiato quello che credo se tutti me lo consentono e credo di sì non conosco le altre ma sicuramente la dote più importante che io ho trovato in quest'uomo l'entusiasmo da quel momento lì in poi franco scarpetta ha fatto tutto più di tutto più di stradutto per cercare di aiutare e vi posso garantire che nella mia testa era una festa di amici cioè per me era già il top del top avere con me Alberto Guantorello che era il massimo che potevo sperare sognare e poi tutti i miei amici i miei amici che vengono dalla Spagna che sono qui stamattina i miei amici di Brescia di Reggio Emilia di Roma di molti altri una cinquantina di amici non di più invece la cosa mi è scoppiata in mano perché perché si è allargata in maniera in maniera anche un po' preoccupante tante volte bene Franco mi ha sempre affiancato e io vi devo dire grazie se non ci sono altri interventi direi che possiamo cominciare a trindare queste cose il corpo non deve soffrire no no assolutamente se non ci sono anche da parte del programma della gente qualche domanda non so lasciamo brindare lasciamo brindare qui ci capiamo tutti io allora dovrei finire l'ufficialità e darci la gioia questo è il primo incontro poi andremo avanti per due giorni grazie 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 grazie